bienvenidos estimados estudiantes de el programa de formación en reducción de la demanda de drogas de bebida en esta ocasión queremos compartir con ustedes este vídeo tutorial para ingresar al nuevo campus virtual en el cual se encuentra alojado el curso del cual usted ha sido beneficiario les acabamos de enviar en un correo la dirección que ustedes están viendo a continuación campus virtual punto de vida punto gov punto p slash model slash una vez que accesen a este enlace ustedes podrán ingresar su usuario su usuario como recordarán en la primera letra de su apellido paterno en minúscula seguido de su dni por ejemplo si se apellida hacemos col es m minúscula seguido de los ocho dígitos de su dni la contraseña tiene similar sintaxis es la primera letra de su apellido paterno pero en mayúscula seguido de su dni por ejemplo si se apellida hacemos col su contraseña sería m mayúscula seguido de los ocho dígitos de su dni vamos a ver un ejemplo directamente en la página web nueva a través de este enlace ustedes van a ingresar a campus virtual de vida punto gov punto p este es el nuevo diseño de la página el cual contiene los cursos para el ingreso usted deberá situarse en la parte superior derecha ahí va a tener que ingresar el usuario y la contraseña según lo que le acabamos de indicar posteriormente deberá hacer clic en el botón superior derecho de color verde y así usted puede ingresar a su sesión voy a ingresar desde una sesión de alumno para que ustedes vean de la misma forma en que van a hacer el ingreso veamos cuando ingresen a su aula van a encontrar los cursos en los cuales están inscritos probablemente sea uno o dos si es que han tenido un curso anterior como ven ustedes yo tengo más pero es porque estoy en una sesión de prueba y estoy verificando cada uno de los cursos hago clic para ingresar en el curso en el título del mismo y una vez estando ahí se apertura un panel izquierdo que es el panel central en el cual me describe la actividad que vamos a realizar esta primera semana la semana empieza el día de mañana 25 de agosto hasta el próximo martes y la próxima semana iniciaría el primero de septiembre empezaría en las clases teóricas para esta semana introductoria que hemos denominado presentación y expectativas ustedes dependiendo del curso en el cual están a tener que realizar estas tres actividades primero revisar el sílago a tal fin ustedes pueden ver un archivo pdf que lo contiene si ustedes le hacen clic va a aparecer el mismo ustedes pueden revisarlo en detalle de igual forma pueden tener acceso a un informativo y al reglamento interno seguidamente ustedes ustedes deben participar en el foro de bienvenida para el cual tendrán que realizar dos acciones presentarse y responder a la pregunta qué expectativas tienen sobre el curso entonces tendrán que hacer clic en la parte izquierda del icono foro de bienvenida al hacer clic va a aparecer el primer tema y en ese tema ustedes van a encontrar el título el título para hacer más visible la acción dice haga clic acá para participar del foro de bienvenida lo que deben hacer es obviamente hacer clic donde se indica seguidamente ustedes tienen acceso al foro de bienvenida como ven acá yo he realizado mi primera presentación y ustedes pueden seguir un modelo similar contarnos un poco sobre ustedes cuáles son sus actividades y hobbies recuerden que para realizar una acción y una acción de respuesta deben hacer clic en la parte inferior derecha en la palabra responder recuerden que además de presentarse deben responder a la pregunta qué expectativas tiene sobre el curso si ustedes hacen clic inmediatamente pueden escribir la respuesta es decir su nombre sus hobbies sus actividades y seguidamente las expectativas finalmente deberán hacer clic a enviar el foro y con eso la actividad de la semana estaría cumplida